El otro pinchando lo voy a recordar por si os habéis incorporado ahora mismo a la radio. Fíjate si ponemos la música de Newman, que no le poníamos cara tampoco, no sabíamos cómo era él físicamente porque no nos conocíamos hasta hace poco que vino a pinchar a All Day Dream aquí a Ibiza y pudimos ponerle cara y pudimos conocerlo. Pues Cristina estaba pinchando hace un rato la sesión y estaba Newman ahí al otro lado del cristal y de repente dice, ¡ay, me gusta esta disjockey que pincha mi música! Y Cristina no sabía que estabas aquí, ha sido alucinante. Newman, Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, bienvenido. Fíjate si pinchamos los disjockeys de Sónica tu música. Fíjate que en cualquier sesión suena una canción tuya. Perfecto, ¿verdad? Que siga así. Bienvenido a Ibiza. En este caso creo que vienes de vacaciones, ¿no? Estos días, ¿no? De vacaciones ahora, sí. Qué bien. Ahora sí, la primera semana de julio estaba tocando por All Day Dream, pero en este momento... Que estuvo buenísimo, además, te arrastra la sesión, fue increíble. Buenísimo, muy bien. ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué vamos a oír en la próxima hora de radio? Ok. ¿Qué vas a pinchar? ¿Música tuya? Sí, sí, música. Bien, música. ¿Tuya música? Sí, sí. ¡Vamos a abrirla! ¡Perfecto! ¡Bienvenido! Gracias. Vamos a ello. Celebramos 13 años en Ibiza Sónica con los disjockeys que nos molan. ¿Eh? Newman aquí, qué lujazo. ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Do you know where you are? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos encanta. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.